El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Llegó diciembre, ¿no? Llegó diciembre con toda alegría, con paso a paso y sin formación, para que toda nuestra familia en la buena crianza haya tradición. Con nuestro equipo, con quien nos llaman, con el respeto y vida real, siguiendo ganas todos los días, gozamos nuestra paternidad. ¡Epa! ¡Arrancoleo con toda! ¡Ay, qué dicha! La primera noticia de diciembre. Me da pena con los televidentes. No, el de Bamar también. ¿Ah, sí? A que nos llame la Bamar, por banda ancha, la vamos a mandar. Bienvenidos a paso a paso. Qué pena, nos caen comiendo, nos caen aquí inaugurando este diciembre. De contentos inicia una época que nos encanta a todos, llena de tradiciones, de agüeros, de cosas bonitas, de reencuentros, de recuerdos para unos muy bellos, para unos muy tristes, pero siempre recuerdos que nos deben dejar una buena reflexión, una enseñanza y, sobre todo, compartir en familia. Durante el mes de diciembre, pues, tenemos muchas tradiciones. Perdón, me voy a aceptar acá. Pero yo, a mí me preocupa, Moni, sobre todo... ¿Está rica la noticia? ¿Está comprado la hizo? Me quedó buena. Y vamos batiendo. Me imagino, amaneció haciendo usted. Desde las cinco de la mañana, dándole para no dejarla pegar. Pues le quedó rica. Oiga, bueno, hay una cosa, a mí me preocupa, cuando somos papás, empezamos a perder, tal vez, una de las tradiciones más bonitas que traíamos de cuando no teníamos hijos. La estrenar. Uno después de que tiene hijos, estrena muy poquito, vuelve a estrenar muy poquito, ¿no? Es verdad, es verdad, no había pensado en eso, pero sí ahora uno piensa en que estrenen ellos. Sí. Sí, pero... Solamente en ellos y se concentran en ellos, pero no se puede perder, no se puede perder. Pues porque ahora alcanza o para ellos o para uno. Así es. Entonces uno se sacrifica, pero es un sacrificio, yo no sé, uno como que con que ellos estrenen ya uno está contento y feliz. Pero sí, ahora que lo dice, sí. Buenas tardes, bienvenidos, llegó diciembre, con todo lo que ello implica, como decía Leo, para unos buenos, para otros malos, pero hay un montón, un montón de tradiciones, que qué rico poder contarle a los hijos de dónde salen y por qué. No solo armar el árbol, sino contarles de dónde salió, cuál es la historia detrás del árbol de Navidad. No solo poner a voltear los buñuelos, que además es que no se voltean solo porque sean redondos. ¿Por qué voltean los buñuelos solos? Hay otra teoría que viene el experto hoy a contarnos. Sí. ¿De dónde sale la natilla, por ejemplo? Porque es una comida, un alimento asociado tradicionalmente a la Navidad. ¿Qué pasa con el Día de las Velitas? ¿Cómo se creó? En muchas partes se celebra, pues sí, el Día de la Virgen, pero no se hace con este ritual que tenemos, sobre todo muy arraigados los paisas, para celebrarle a la Virgen su día. Y todas esas tradiciones, los villancicos que hacen parte, por supuesto, de la Navidad, que los calzones amarillos, ¿eso a quién se le ocurrió? ¿Cuál es la historia detrás de cada una de las tradiciones? Pues bienvenidos hoy a que aprendamos juntos en familia, porque eso hace parte de nuestra labor diaria de tejer hogares. Decía muy bien el doctor con el quien conversamos aquí acerca del rol de los abuelos en la crianza, que el gran papel de los abuelos, de los abuelos, era heredarle esa historia a los hijos a través de las narraciones orales. Y estoy segura que más de un abuelo se va a pelar cuando les preguntemos o les hagamos el test de las tradiciones navideñas. Y por supuesto, si se pelan los abuelos, nos pelamos los papás, y qué rico también, sean ellos o nosotros, poderles contar el detrás de la historia que hay detrás, yo no tengo ni idea. O sea, me puse a hacerme esas preguntas y pues dije voy a hacer un programa para resolverlas, porque aquí estamos sentados conversando de este tema, hoy empieza diciembre, qué rico. Pues así es, muchas tradiciones, muchas cosas de las cuales conversar. La línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, nos compartan cuáles son, si tienen agüeros de diciembre, cuál es esa tradición que aún se conserva en su familia, eso que no puede faltar, si tienen algún dato específico, si nos dicen, vea, yo sé que el árbol de Navidad se inventó en tal parte, nació el pesebre, nació en tal día. Compártanos toda esa información para que aprendamos mucho hoy juntos, como familia, de lo que es diciembre y todo lo que es diciembre. Yo voy a seguir comiéndome la noticia, estaba hablando de los abuelos. Yo también, sí, y... Y con los abuelos hay un video muy bonito que vamos a compartir para iniciar este programa. Y que tiene todo que ver con la época. Y conectarnos con esta Navidad. Yo sé que se van a enternecer, disfruten del video, nosotros disfrutamos de esta noticia. ¿Cómo no enternecerse? ¿Cómo no recordar a los abuelos que se vio tan bonito? Muy bonito, muy bonito. Esta es una época que a ellos les agrada mucho, porque a veces es difícil reunir a toda la familia, y bueno, son cosas que a veces solo la Navidad consigue. Y todos los abuelos tienen una carita diosito de peluche. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bienvenidos, pues, a que conversemos sobre las tradiciones navideñas, pero antes, la Navidad, sin duda, sinónimo de regalos. Así es, Moni, y necesito entregar estas dos cajitas para coger otras dos de natilla. ¿Cómo vamos a entregar esto? Aquí tenemos lo de Party Kids. Dos bonos con el 50% de Party Kids para que le hagan una fiesta a sus hijos, ya sea un cumpleaños, la primera comunión, el bautizo, porque le quieren hacer una fiesta y ya. Party Kids se va a encargar de organizarla, de toda la decoración y demás, y además les va a ofrecer el 50% de descuento a quienes ganen. Lo vamos a entregar entre quienes nos enviaron Marasis, con sus hijos de celebración, que fueron 50 personas. Así que, número del 1 al 50... Del 1 al 50, vamos a pedirle un número del 1 al 50, don Guillermo Obrada. El número 28. El número 28. Que no sea inocentable. Y, Mateito, usted que organiza este set todos los días tan juiciosito, un numerito. El 7 y el 28. 7 y 28, 7 y 28. 7 por 4, 28. ¿Quién son los ganadores? ¿Quién son los ganadores? Los ganadores son... Alejandra Guisao Marín es la primera ganadora y Manuela Vázquez. Ambas se llevan el bono de Party Kids con el 50%. Si quieren hacer una fiesta de Navidad, no tiene que ser para los niños, es para una fiesta. Ustedes eligen cuál. Una fiesta, 50% descuento. Entregados los bonos de Party Kids. Pues, finalmente, las fiestas de los adultos, donde hay niños, terminan siendo para los niños. Así que, no importan lo que lo quieran usar. Entregados, entonces, los bonos de Party Kids. Tengo otra información importante que darles, porque este fin de semana, Tejiendo Hogares, quiere invitar a las familias a sembrar árboles. ¿El de Navidad? No, propiamente, pero vamos a sembrar el bosque de la familia. Sí, y esto va a ser de la siguiente manera, si nos muestran ahí la imagen, porfa, para que la gente se antoje, vaya con sus hijos a sembrar un árbol y se tiene que inscribir. Ya les voy a contar, o vamos a poner, o está, mejor dicho, ya en nuestras redes sociales el link donde se tienen que inscribir para que alcancen árbol. Pero no se tienen que inscribir para ir a disfrutar de la programación, que dice así, Leo. Bueno, comienza la Navidad de una forma diferente. Sembremos juntos el bosque de la familia. Se parte de un día memorable en La Mejor Compañía. Esto será el sábado 2 de diciembre, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en el Cerro Nutibara, entrada por la calle 30. Disfruta de la programación artística y cultural. Habrá coro de Navidad de la Red de Música. El cuentero André Amparada estará ahí también. Agrupación Los Cumbia Star, plan familiar con todo el mundo. Es un plan familiar, hay oferta gastronómica, hay oferta cultural. Como les dije, si se quieren inscribir, encuentran el link en las redes sociales de arroba tejiendo hogares, en Facebook tejiendo hogares, o también en las de paso a paso. Ahí está el link, si se quieren inscribir, para sembrar árbol. Si no van a sembrar árbol, pues, o no alcanzan, porque, pues, obviamente los arbolitos son limitados. La oferta gastronómica, la cultural, sí es de manera ilimitada. Así que a disfrutar todos, mañana, 2 de diciembre, en el Cerro El Volador, para que vayan a sembrar el bosque de la familia, porque de esta manera, tejiendo hogares, quiere darle la bienvenida a la Navidad y es una invitación muy especial. Me parece un plan muy bonito, un lugar muy rico para recorrer en esta Navidad, distinto, un plan medioambiental muy chévere, que, bueno, ahí está abierto para que ustedes hagan uso de ellos. Pues, hechas todas estas invitaciones, nos vamos a conversar de una vez con el experto sobre nuestras tradiciones navideñas. Si tienen alguna duda, si se les ocurre preguntar por alguna, si toda la vida han crecido con alguna incógnita de eso, ¿por qué sucede así? Pues, atrévanse a acorcharlo. Aquí está el experto. Está con nosotros don Guillermo Díez, él es historiador y un conversador deliciosísimo, como la latilla y los muñuelos de diciembre. Don Guillermo, gracias por acompañarnos aquí en Paso a Paso. Qué delicia, lo mejor es la silla. Sí. La gran mayoría de veces ponen unas sillas de una incomodidad. Ah, esta está cómoda. No, me encanta. O tiene cierto sarcasmo. No, me encanta, esta me encanta. Bueno, me agradece el comentario. Bienvenido. A los televidentes, a la parte técnica, la que yo siempre admiro tanto, porque sin ellos esto no sale al aire. Pero jamás. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy contento, empezando diciembre, que bueno, diciembre cada vez se empieza más ligero, ¿no? Eso se está volviendo tradición, como empezar diciembre desde octubre, después del Día de los Mujitos. Eso se lo debemos a los medios de comunicación, al comercio. Al comercio. Porque es que incluso, digamos de una vez, el diciembre antes empezaba el 16 de diciembre. ¿Con el novena navidad? Sí, ahí empezaba el diciembre. Mi abuelita llamaba todos los diciembres, el 16 de diciembre a las 5 y 59 de la mañana, y uno contestaba súper dormido. En esa época no había celular. Me paga el aguinaldo. Ajá. Era la tradición. Eso era un juego. Anteriormente se jugaba el aguinaldo. No había plata para darle aguinaldo a todo el mundo, entonces se jugaba. Bueno, es que sigue sin haber. No, lo que pasa es que ya hoy en día hay que el amigo secreto y otras cosas. Pero entonces se utilizaba jugar el aguinaldo. Entonces, por ejemplo, entre los novios, a ver quién le pagaba el aguinaldo al otro. O sea, en última se lo iban a pagar los dos, pero era un juego. Entonces jugaban, por ejemplo, al beso robado, que eso era un escándalo. Sí, total. Al hablar y no contestar. Ah, pero uno juega y se cae siempre con la señora, cae todos los días, ¿no? ¿Qué? ¿Una es la que habla y ustedes no contestan? Sí, pues más a veces. Ah, sí. No, pues que eso ya no es un juego. Entre los amigos había otros juegos, que era, por ejemplo, el de pajita en boca. Y era que usted tenía que mantener a toda hora algo en la boca, o se jugaba a estatua. Entonces, el que perdía, había otro, era pedir el aguinaldo. El que primero pidiera el aguinaldo, entonces el otro se lo tenía que pagar. Había varias formas entre ese 16 y 24 de diciembre, que tradicionalmente fue lo que es Navidad. Ajá. ¿Ya? Los aguinaldos. Una tradición de eso, muy paisa, de esa forma de jugar los aguinaldos. Ya hoy en día, pues... ¿Pero qué traduce la palabra aguinaldo? ¿Tiene alguna...? No, o sea, aguinaldo es que es un regalo. Es como, ya no se utiliza esta otra palabra, la cuelga. Sí. Ya eso no se usa. La cuelga es el regalo que darán a usted el día de cumpleaños. ¿Ya? Esa es la cuelga. Y el aguinaldo es el regalo que a usted le dan entre el 24 y el 36 y el 24. Sí, a usted no le dan el aguinaldo en febrero. Ajá. ¿Ya? Ok. Las empresas utilizan también ya el término para, cuando hacen una contribución económica en esas fechas, un regalo, ver a liberalidad, que llaman los abogados, del patrón hacia el trabajador. Le dan un aguinaldo. Ahora, ya la parte de epistemología de la palabra... ¿De dónde sale? Esa sí. Esa sí no sabemos. Pero, ¿los niños cobran un significado especial en esta época con el tema del aguinaldo? Pues, porque, digamos que es donde se crean como los recuerdos de esta época que van sembrando un afecto especial por la tradición navideña. Es que, básicamente, la Navidad, yo siempre he sostenido que es para los niños, que los adultos somos los encargados y responsables de que esos niños tengan una Navidad deliciosa, deliciosa, tranquila, que la disfruten. Porque lo que usted dice, doña Mónica, es verdad. Yo, en esos momentos digo, ahí está ese muchachito criando recuerdos para mañana. Cuando en una situación bien especial se le nota esa cara de alegría y de estupefactos por la sorpresa. Esa es la obligación que tienen los adultos con los menores. Pero, además, uno como adulto en esta época trae a colaciones un montón de recuerdos y para uno también es muy especial, pero por los recuerdos, no por cómo la vive ahora como adulto, sino por lo que recuerda. Porque cambian los dos sentidos. Cuando usted está niño, usted añora que le den. Ya, porque lo que usted quiere es que le den. Y usted ahora grande goza es dando. Así es. Pero, ¿sabe una cosa? Yo todavía añoro recibir. Y voy a hacer público un agradecimiento de un tío. Yo tengo un tío, al tío Leonel, a quien le hago público este agradecimiento. A quien le dé el nombre. Nos daba a Guinaldo desde niños. Y todavía me da. Y todavía me da. Y a todos los sobrinos. Y se convierte en un gran ejemplo, por favor, porque ya uno también tiene que darle guinando a sus sobrinos también. Pero, mira, en la medida en que vos tuviste una muy buena infancia en este sentido y que esos mayores se portaron bien y te hicieron sentir bien, cuando vos estás grande, vos le encontraste ese sentido a la Navidad. Cuando vos no gustaste de esas cosas, entonces, es que la Navidad, pues, ¡ah! Porque es que él no la disfrutó, él no la gozó. A mí todavía me trae el Niño Jesús. Me trae muy bien. Debajo de la almohada hay misterio total. Yo le digo al Niño Jesús, alguna cosa me tiene que poner debajo de la almohada. Unos calzoncillos, no sé si los del año pasado, alguna cosa que vayan a buscar. Muy bien. Hablemos un poco de, cronológicamente, lo primero que se viene, que es como, pues, de la alborada no vamos a hablar porque no nos interesa. No, yo sí quiero hablar de eso, porque es que lastimosamente se estigmatizó y hubo una época en la ciudad en la que ciertos personajes manejaron ese cuento distinto. Miren, la alborada se manejaba hace muchos años en las parroquias de la ciudad. Ese 30, ese amanecer del primero, el padre salía con unas señoras, con las señoras a las 5 de la mañana que acompañaban regularmente, hacer unas oraciones, y como en esas procesiones de ese entonces se tiraban dos o tres alboradores, ya, listo, esa era la alborada. Que era una parte muy bonita. ¿Se hacía a las 12? No, no se hacía. O sea, en el transcurso de ese amanecer ya cada parroquia tenía su uso. La parroquia, ok. Y esa era una cosa muy bonita, porque era anunciarle a todo el barrio que llegaba la Navidad. Lo que pasa es que entonces ya eso lo convirtieron, fue en otra cosa. Se del virtuo. Porque es que en realidad la alborada era una celebración medio religiosa, medio laica. Y ya lo que pasa es que eso lo volvieron un quemadero de pólvora y le dicen alborada. Pero bueno, entonces yo defiendo esa alborada, la que me tocó a mi niño, de dos, tres voladores. Y ahí sigue el día de las velitas. Después llega el 7 de diciembre que nosotros celebramos las velitas. La celebración de las velitas tiene que ver con que la Iglesia Católica decide rendirle un homenaje a María Inmaculada. Y entonces el Papa, recordemos eso fue en el siglo XIX, pues el recurso que había para celebrar cosas era encender velas. Y entonces se empezó a invitar en las iglesias a que le encendieran velas a la Virgen. Y la gente, esa tradición que se ha llevado a la iglesia, se la llevaron para la casa. Y vamos a encenderle velas en la casa. Y se fue convirtiendo como ya cuando se enraiza entre nosotros, el 8 de diciembre es un día festivo, que es el día en que se supone que se deberían encender las velas. La gente traslada eso para el 7 para poderlo volver a parar. Pueden hacer la guachapita. Y prender velas un día aquí, el 8, el 7. No, ya el 8 pues casi no es el mismo, pero el 7 sí es el gran día de las velas y de los alumbrados. Tradicionalmente los alumbrados se encendían ese día. A mí, pues me parecería muy chévere, por ejemplo, yo a mis hijos contarles el sentido del día de las velitas, porque yo prendí velas toda la vida, es uno de mis días favoritos del diciembre. Tengo montones de recuerdos, pero nunca las prendí a la Virgen. Nunca las prendí a la Virgen. No, ella las prendía. Y apuesto que Mónica era la que hacía la candelada del diablo. Claro, la candelada del diablo, las bolas de esperma. Ella recogía la bola de esperma, entonces esa bola se guardaba. Todavía en mi cuarto útil hay una así, desde que nació Jacobo la está haciendo. Pero no, 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 es que hay que enseñarle a Jacobo cuál era el uso. Por eso, por eso. Usted guardaba la bola para enero y en enero se iba y le quitaba una tabla a la cama y empezaba a encerar la tabla para coger por las calles. Ah, eso me falta, eso me gusta. Pero es que ya las camas no tienen tablas. Póngase a la líneas, póngase a la líneas para que parezca. Sí, el problema es que ya las camas no tienen tablas. Alguna cama tiene que tener una tabla. Alguna cama, la desbaratamos por ahí. Pero sí, está en el cuarto útil y la está haciendo desde que nació. Pues empezamos nosotros, mi hermana y yo, a hacérsela el primer diciembre. Luego ya con dos años él fue más como consciente y pegaba sus pedacitos. Luego con tres, luego con cuatro, ahora ya tiene cinco y la bola está, en serio está así. Pero ahí está. Pero sí me gusta mucho y me va a comprometer este diciembre a contarle lo que hay detrás. Porque lo que les digo, yo las prendí toda la vida, pero nunca se las prendía la vida. No, pero mire, ¿por qué la gente empezó a recoger? Pues primero por higiene, pues, ¿no es cierto? Para no dejar ahí el pegado. Pero entonces uno cogía y se guardaba esa bola para dinero, para la tabla. Para encerar la tablita. Claro. Y además uno en Madrid, donde se había, por dónde tiraban. Por donde se llegaba. Pero eso es que, manga. Pura manga buscaba uno. La calle. Claro. Ajá, genial. O sea, los calzones no le duraban a usted dos minutos. Ajá, 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 eso sí. Muy bien, arranquemos entonces con las novenas, propiamente las novenas, que comenzaban con los aguinaldos el 16 de diciembre, siguen comenzando. Pero yo le, yo le, yo creo que sería mejor hablar antes del pesebre, porque es que si no hay pesebre, no hay novena. Ah, bueno, sí, hacemos el pesebre, exacto, no hay novena. Y leyendo yo sobre el pesebre, no hay novena, y leyendo yo sobre el pesebre, no, usted me corregirá, si lo creó, lo inventó San Francisco y así, porque ahí encontré yo un personaje que creí yo que era el que había inventado el día de las velitas, que era un señor, es que Juan Velita, ese era el apellido de él, Juan Velita. Y yo, eh, será que este fue el que inventó el día de las velitas, pero no. En el año de 1223 a San Francisco se le ocurre, estando esa Navidad en un pueblo de Italia que se llama Grecio, hacer una representación de la natividad, de la natividad. Incluso es muy simpático porque él coge personajes del pueblo y escogen un sitio y lo, digamos, lo adornan y los personajes y todo eso es ensayado y el padre no sabía, sino que él ya cuando va llegando la medianoche va por el capellano, el párroco de allá y que vayan a dar una vuelta y entonces en ese momento empieza, todo el pueblo se había involucrado y, o sea, todos impactados por esa situación. Y a partir de ese momento, entonces... Y ahí nacen los stop motion de ahora. ¿Los qué? Los tales stop motion, ¿cómo es que se llaman? Ah, sí, los... Los performance que se llaman, exacto. Que lo utiliza mucho Nueva York, los momentos de esos de... El primer pesebre fue un pesebre en vivo. Sí, es que fue más una representación. Y entonces a partir de ahí ya comenzó a hacerse en esos pequeños puntos una representación. Ya cada año era una representación y se fue regando y se fue regando, 1223 a hoy. Ese fue el primer pesebre y aprendieron en todos estos países que tenemos cultura religiosa católica a representar así el nacimiento del niño de Dios. ¿Y en qué momento dejó de ser vivo? Y pasamos a las figuritas, a los patos, al lago de aluminio. Apareció algún comerciante. ¿Algún antioqueño que vio eso en Italia, seguramente? No, no, y eso... Y eso, ya que usted toca ese tema, que en algunas partes se llama el belenismo, o sea, Belén, el belenismo. Aquí hay unas personas que se llaman pesebristas, no pesebreras, sino pesebristas, que tienen unas colecciones de pesebres que uno... Me queda sorprendido, gente con más de mil pesebres. Y entonces, en esta época lo sacan todos. A mí me parece muy bravo la guardada de eso. Pero de eso yo también guardo muchos recuerdos. Yo pasaba mis navidades, por ejemplo, en Carolina del Príncipe, y hacíamos unos pesebres enormes. Ah, pero es que era uno. Enormes, sí, claro. Era que entonces los papás antioqueños... Pero era con todos los juguetes. ...llegaban, llegaban... Mire, aquí hay un aspecto que yo siempre he resaltado. Se desocupaba una pieza de la casa, por lo que era la pieza del revlu. Y los papás y los tíos hacían unos armatostes y ponían el papel encerado. Tal cual. Ya ahí quedaba. Ya venían los muchachos con las cajas de las... cajitas de las casas, hacer el río, el riachuelo, el lago. Y hay una particularidad en los pesebres de los papás antioqueños, es que ellos permitían que ese fuera un juguete de los hijos. Entonces, por eso era que usted veía pesebres con trenes, con soldados, con indios, con vaqueros, con muñecas. El camello, el santo más grande que el camello y la oveja más grande que el pastor. O sea, era una riqueza y usted todos los días levantaba y movía, ya, y ponía el tren por allá. Lo reinventaba. Y los papás permitían que eso, porque todas las cosas que había en la casa no le podían tocar. Pues una porcelana o algo, pero el pesebre, eso era de ustedes. Es algo muy bonito. Ay, yo voto porque se recuperen esos... Además, hacerlo, eso era una delicia, sentarse todos juntos. Y de dónde ponemos, y la vaca, y el buey, y entonces los tres reyes magos, donde quedaban, pues. Porque como usted dice, al final eso quedaba todo en desorden. Pero concebible la idea inicial... Los reyes magos llegan ya en un Transformers en esta... No, y eso que no estamos hablando de esas casas donde había gato y perro. Que ellos se metían y reorganizaban también... No me quiero yo imaginar un pesebre de esos con cuca en mi casa. ¡Ave, María, por Dios! ¡Ave, María, por Dios! Guillermo, está en la línea 268-6033. Abuelo de tres. Guillermo, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Guillermo. Sí, con él. Te escuchamos, adelante, bienvenido. Gracias, buenas tardes, hombre. Me está gustando el programa sobre los recuerdos de antaño, sobre los recuerdos de Navidad en esta época, que han sido, fueron y hicieron, me imagino, para mucha gente un momento de felicidad y de alegría. Bueno, yo llamo precisamente para, hombre, informar una inquietud porque a mí se me hace que el mes de diciembre, hombre, lo están recortando por las medidas que han estado tomando pues contra la elevada de globos. Sí, porque eso hace feliz y hace feliz al hogar, a los niños, inclusive a uno mismo, en la edad que estamos, lo mismo que la quema de pólvora. Yo sugiero, muy respetuosamente, pues que la quema de pólvora, obvio que hay problemas, presenta problemas cuando se están quemando, pero también hay unas formas de persuadir a la gente que utilicen guantes, que utilicen unas gafas especiales, una máscara para que los niños se quemen, etcétera, etcétera. Porque es que yo veo que en muchas partes del mundo lejan y permiten que quemen pólvora. Estados Unidos es un país muy, muy, muy exigente, con muchas leyes, sin embargo, permite que quemen pólvora. Y en la época de diciembre... ¿Aló? Lo escuchamos, don Guillermo, adelante. Se fue la imagen. Bueno, se fue todo. Ahora, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Bueno, lo mismo que la arena de los globos, pues que, hombre, que se queman, pues que de 100.000 globos que se leen, me imagino que si alguien, uno de esos globos va a quemar algo. Sí, que es imposible, pues, de evitar al máximo los riesgos o los problemas que se presenten. Otro problema que ha quitado la alegría de la Navidad es las marranadas que se hacían en las calles, con permiso de la autoridad que cerraran las calles. Entonces, era una alegría para la gente, para el pueblo, para el barrio, para la familia entera. Entonces, lentamente han estado recortándole la alegría al mes de diciembre. Ahora ya ni se puede ver por miedo a un choque, a pisar a un niño. Entonces, también le están quitando la alegría y el comercio se va viendo minimizado, porque la gente ya se encierra prácticamente. Entonces, esa era mi inquietud, pues, de que realmente le estamos recortando la alegría al mes de diciembre. Muchas gracias. Guillermo, gracias por participar. Como diría un amigo muy cercano nuestro, interesante, pero discutible. No, yo sobre esos temas, yo tengo muchas coincidencias con el señor. Yo a todo el mundo le formulo esta pregunta. ¿Alguno de sus tíos es quemado? No. Usted, ¿alguno de sus tíos es quemado? No. Y quemamos pólvora, toda la que usted quiera. Toda la que usted quiera. ¿Y por qué no nos quemábamos? ¿Por qué? Porque la pólvora era de excelente calidad. Ese es el problema. O sea, cuando nosotros estábamos niños, los papás llevaban pólvora a la casa. Y quemábamos pólvora. No faltaba el que con un tote se quemaba un dedo. Excepcionalmente en un accidente, ya había una polvorería, pues. Pero la gran mayoría, yo no recuerdo en mi barrio ningún niño que se había quemado con pólvora. Pero era que la pólvora era buena. No te estallaba en la mano. Pero ahora que no es buena, pues, toca esas medidas extremas. Y sobre todo que la gente era cuidadosa. Yo no me voy a poner a tirar un silbador donde hoy en día son felices. O sea, son una serie de cosas que de verdad uno dice, hombre, qué tristeza que cambió el mundo tanto en esa medida. Sí, pues son un montón de tradiciones que nos tocaron, pero pues que el mundo le ha tocado irse adaptando, pues porque él dice, con un solo globo se caerá uno solo, sí, pero cuántas fábricas se han quemado de cuenta de un solo globo. Pero es como los aviones, ¿cuántos se caen? Pues, pero mientras uno pueda evitar el riesgo... Por eso, y el avión se cae y mata gente. Usted me estaba preguntando ahora por las novenas. Le propongo que nos los cuente después de estos mensajes, porque vea, ya nos están haciendo allí ceñitas para ir al corte, y volvemos entonces con las novenas porque ya armamos el pesebre. Nos vamos con... Grandes citas pequeñitas en paso a paso. Esta que nos regala Jacobo a sus cuatro años, nos dijo, mamá, ¿cuándo es que nace el niño Jesús? El niño Jesús nace el 24 de diciembre. Entonces la virgen se embaraza todos los años. Sí, Jacobo, sí. Grandes citas pequeñitas, ya regresamos a paso a paso. Grandes citas pequeñitas, ya regresamos a paso 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 ahí teníamos a Max a sus dos meses, ya tiene su cepillo sonajero para cantar villancico, ese le funciona para ambas cosas, para peinarse y para cantar villancico en diciembre, vea, me llegó un mensaje en este instante, de Asvilla dice, Mónica, ¿cómo estás? por acá viendo paso a paso como casi todos los días hay días que no puedo y se le vale y vi el arbolito de Navidad está muy sencillito, quisiera regalarles uno de Jardín de Abril Decoración, ¿qué hicimos? ¿podrías llevártelo el lunes al mediodía? ¿qué dices? bienvenido, claro que sí esto es prestado, se lo robamos al noticiero imagínense, bienvenido aquí lo recibimos bienvenido empezamos bien el diciembre con aguinaldo esto está muy bueno, muchísimas gracias claro que lo recibimos de todo corazón y además está muy bonito es hecho como con tronquitos así cruzados tiene una decoración muy bonita bienvenido sea aquí el set disponible otra tradición, el árbol de Navidad no tan de nosotros pero no sé adelante porque ya vamos para allá pero las novenas sí, las novenas o sea, hablando hoy un ecuatoriano en aquella época era Gran Colombia años después del año 1725 que él viene él vivía en Quito es natural de Quito pero viene a vivir a Bogotá se le ocurre hacer una novena de aguinaldo y entonces trabaja en la novena y entonces el hombre es el creador de aquel benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amaste a los hombres que les diste en vuestro hijo de la muerte eso es eso y digamos que la novena funcionó así mucho tiempo hasta que la rectora de la comunidad de la enseñanza en Bogotá se le ocurrió crear los cantos del ben 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 entonces ella ya le puso como el bizcochito que la fresita al bizcocho y quedó la novena novena tradicional que todos conocemos le han pretendido meter la mano al ben ben también ya le han cambiado no, pero hay una cantidad pretendiendo hacerse famosa pues de crear otras novenas y se inventan otras y usted va a ciertos lugares en esta época y le regalan una novena para niños ya hay con lenguaje para niños le he hablado el año pasado de que quien era Emanuel Preclaro diciéndonos que así se iba a llamar el niño Jesús y menos mal se llamó Jesús porque usted imagina haciendo uno de los mil Emanuel Preclaro Emanuel Preclaro Emanuel Preclaro entonces la novena la hacíamos en los barrios en todas las casas se iba uno iba se acababa aquí íbamos aquí pero lo bonito que tenía eso era que antes de iniciar este periodo de novenas nos dedicábamos a recoger tapas de cerveza y gaseosa que en aquel entonces tenía por detrás un corcho a raspar el corcho a planar la tapa un hueco un alambre y quedaba el cascabel listo eran genial yo le aplasté mucha tapita pero usted ha hecho eso con sus hijos con los hijos tal vez con David lo va a quedar en el primer año pero todavía no yo no y tengo esa deuda porque son los mejores los cascabeles vamos a la línea ahí está otra abuela nos llama hoy Luz abuela de cuatro Luz bienvenida paso a paso nos llama desde Cartago gracias feliz de escucharlos gracias por ese programa tan maravilloso nos los escucho desde Cartago vaya ay que alegría escuchamos mucha gente Dios los bendiga para hacer un complemento a lo que el señor decía del día de las velitas que erróneamente yo soy catequista lo llamamos el día de las velitas que sentido tiene prenderle la luz a una vela el sentido es ese que se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María o sea es el día realmente de la Inmaculada Concepción quiere decir que la Virgen fue concebida sin pecado original todos nacimos con el pecado original que lo heredamos de la nieva Dios preservó a la Virgen de ese pecado que hizo que esa criaturita María viniera sin ninguna mancha para poder meterse en su vientre entonces el Papa dio nono en el año en el año mil mil ochocientos cincuenta y cuatro declaró este dog o sea todos los católicos lo debemos creer y el día que el proclamó ese dogma en Roma salieron palomas mensajeras la gente salió feliz por todas las calles prendiendo velos y cantando sois concebida María sin pecado sin pecado original sonaron todas las campanas de todo el mundo de las iglesias proclamando que María fue pura pura y Dios quiso que esa niña de la vientre de su mamá Ana viniera pura sin mancha de pecado original y es un error como decía esta joven que dirige el programa que es tan agradable tan inteligente que ella decía yo nunca supe yo pensé que eran las velitas y no mire que error por eso por eso no amamos a Dios porque no conocemos las cosas de Dios la Biblia dice mi pueblo mueve por falta de conocimiento mire tanto tiempo celebró el día más llamado velita porque no sabía que era el día de la gran inmaculada concepción la Virgen María fue concebida sin pecado original Virgen María muchas gracias por permitirme en este espacio haber hablado de esto que me encanta porque Dios es el único que da la verdadera paz y la alegría del alma fuera de Dios no hay paz y estamos confundidos y por eso estamos tan confundidos hacemos cosas pecamos nos tiramos la vida porque no no buscamos a Dios no leemos la Biblia y no seguimos sus mandamientos Dios los bendiga una feliz Navidad que Jesús nazca en sus corazones que Jesús sea lo primero en su corazón se enamoren de él para que llevan la verdadera felicidad que todos tenemos problemas pero se cumple lo que el Señor dice conmigo el yugo es suave la carga es llevadera con Jesús siempre nace y renace la alegría comercial Papa Francisco y hay una fiesta en el alma a ir a misa los domingos a confesarnos con sacerdote como dice la Biblia en San Juan 20 19 20 Luz amén amén Luz muchas gracias por complementarnos lo de la inmaculada concepción claro ya decía yo que hay que trascender un poquito en la prendida de las velitas y llevarles un poco más el mensaje sobre todo a los niños que es nuestro foco y nuestro interés en este programa para que ellos tengan clara por qué es la tradición y de dónde viene y pues íbamos en las novenas empezamos a cantar la inmaculada concepción la troa de Don Nito y Don Salvo Ruiz como pariendo como pariendo la virgen doncella esa historia muy bonita le dice Nito a Salvo contésteme Salvo Ruiz que le va a preguntar como pariendo la virgen doncella pudo quedar y Salvo le responde escúcheme le va a contestar tire una piedra en el agua se abre y se vuelve a cerrar así pariendo la virgen doncella pudo quedar uy madre resuelto resuelto entonces se creó entonces la novena acompañada de los cánticos que se fue como adornando un poquito y los villancicos que empiezan a complementar esta época porque o sea nosotros tenemos novena pero hay otras culturas católicas cristianas pues unas católicas otras cristianas que celebran esta época pero no hay novena pero donde los villancicos son muy importantes y nosotros también tenemos unos villancicos muy propios yo a la edad que tengo no he podido ver que es tutaina son unos muy propios de nosotros que la misma cultura nuestra nos ha traído entonces se hacía la novena usted lo anotaban en una lista y si participaba de todas las novenas que eran nueve como su nombre lo dice el último día le daban un regalo usted en su casa llegaba la cena familiar la novena la escondida del niño que era fundamental ay si eso es chévere se escondía el niño esa es la traición o sea cogían el niño de Dios y le pegaban un billete y el papá yo lo escondía mi papá gozaba mucho escondiendo el niño de Dios yo no encontrando lo que me le opino y entonces vaya encuéntrelo y entonces está caliente está frío o furia cuando lo encontraba un primito ay no 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 que rabia el que lo encuentre partimos y entonces y ya después venía el cuento de acuéstese a dormir para que le traiga el niño de Dios porque si no se acuesta a dormir no le va a traer el niño de Dios recordemos que el fundamento del traído del niño de Dios para nosotros está en la misma novena cuando dice pedir y se os dará ya hay otras culturas en Latinoamérica donde no es el niño el que trae sino los reyes magos Puerto Rico México pero traen el 24 o se demoran hasta el 6 de enero ok o sea el niño de Dios no trae nada el 6 de enero a estas culturas si los reyes magos llegan con sus regalos entonces por eso es que se traslada ese cuento aquí se utilizó no sé si hoy en día todavía se usa que el 6 de enero los reyes también traían pero traían era como con el concepto el concepto del ajuste yo recuerdo que o eran regalos muy para los hijos primer telebolito que yo tuve lo trajo el niño Jesús el traer a los reyes porque era para todos porque o sea si se lo trae el niño Jesús a este entonces no quiere jugar con una hermana ya en cambio los reyes trajeron esto para todos ay pero esa idea me gusta para todos me encanta en las casas que hay más de un hijo los reyes no le traen a uno solo sino un regalo para compartir entre los dos y es de los dos que chévere me gusta por lo general ese 6 de enero se utilizaba como para hacer un regalo pero es para todos es para que compartan y lo disfruten mientras no traigan incienso y mirra porque es que encargo o lo que traigan o lo que traigan todo el que sea o lo trae el que quiera pero incienso y mirra entonces esa a grandes rasgos la historia y la evolución de la novena hay paralelamente a la novena o al pesebre de la novena pues hay otra figura más reciente de los años 60 básicamente que es el árbol de navidad que en eso nos tenemos que remontar a los celtas quienes en esa mitología que ellos manejaban adornaban unos árboles queriendo honrar a sus dioses ellos manifestaban que la parte de arriba era como el cielo y las raíces del árbol eran el infierno hasta que aparecen aparecen ya los los católicos que pretenden que este concepto netamente digamoslo así mundano de lo que era un árbol de navidad comenzara a convertirlo al catolicismo al cristianismo y entonces cambia el concepto de vamos a adornar el árbol con manzanas que es la esperanza claro que algunos decían representa el pecado original y entonces le ponían el color dorado entonces comienza a cambiarse ese concepto y en toda Europa se expande en Europa nórdica se expande es el concepto del árbol de navidad los holandeses llevan ese cuento a Estados Unidos y entonces se propaga por allá el árbol de navidad y eso nos llegó a nosotros sobre los años finalizando los 50 empezando los 60 donde esa historia de los árboles de navidad aquí eran muy charros porque uno tenía que ir a buscar un chamiso un chamiso para llenarlo de algodón un chamiso y entonces había quienes lo barnizaban otros lo forran de algodón de colores se colocaba siempre en una lata de saltinas con piedras se forraba con un papel regalo entonces le ponían tornillos guirnaldas instalación y listo ya quedó el árbol de navidad los que ponían los que tenían porque dicen que había familias tan pobres que les tocaba poner el tomate de árbol y el destornillador de estrella don guillermo usted tiene algún dato del origen de la carta del niño de escribir la carta no es que mira pedir y se os dará entonces los papás empiezan a decirle al niño cuando van a empezar el cuento de los regalos entonces hágale la carta al niño dios para que haya como más mística en todo este cuento ya porque es que mira pensemos en esto familias de 10 11 hijos y empieza este a pedir y este a pedir que es lo que quería que es una forma de organizar de las familias también lo que sí se leo es que en todo caso esas raíces que significaban el infierno de los árboles de navidad se convirtieron en el paraíso llenos de regalos porque qué árbol de navidad no los circundan un montón de cajas misteriosas con ganas de ser abiertas y sobre la carta del niño se hicieron al niño dios otros a papá noel que le escriben cartas también en fin el tema de escribir la carta vamos con un video al corte que es un experimento que tal vez valga la pena hacerlo esta navidad en nuestras propias casas aquí está ángel y santiago en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv hablamos del día de las velitas de los aguinaldos las novenas el 24 ya no se nos bajan el programa y el año hay algo más parecido a un muñeco de año viejo que un papá primerizo yo creo que agotado desgastado ajetreado estallado estallado literalmente pero un papá primerizo pues a la semana porque el primer día le está feliz nos quedan tres minutos y el año viejo y los calzones amarillos eso de donde diablo los sacamos no el amarillo es el para muchos es el color que quiere decir buena suerte ya y entonces la prenda que utilizan las damas el medellín es el cuco suerte amarillo ya que eso pues ya ni publicidad eso ya es el nombre como genérico y entonces comienzan a decirle a usted que lo tiene que usar pero al revés que a esa hora los tiene que tener pero al revés y y el otro que es el del muñeco es ese anhelo de querer quemar y que se vayan todas las cosas malas que hubo durante el año y entonces le ponen nombres por lo general el más quemado todos los años es el presidente si no el que sea el que sea es el presidente el que sea el de ahora lo queman mucho más pero pero siempre ha sido el presidente esas dos no y hay muchas más tradiciones por un 31 de diciembre la maleta los huevos las papas las uvas los agueros hagamos uno de agueros pues se vale lo hacemos para allá el 29 de diciembre no vamos a morir la natilla y los buñuelos pero por qué voltean solo no nos podemos despedir sin saber por el agua que tiene el queso que pretende con el aceite caliente el aire quiere salir y busca salida volteando el buñuelo si uno lo hace sin queso primero no es buñuelo le quedaron muy buenas las bolitas de masa muchísimas gracias aquí hicimos un repaso pues como por las más nuestras sobre todo una que otra adoptada ahora uno se confunde mucho porque los niños preguntan por santa pues producto obviamente de la tal globalización y los medios de comunicación y el comercio pero bueno tocarles con todo el amor que el niño Jesús a quien le escribía la carta que sea el espíritu santo debe ser debe ser nos vemos muy bien muchas gracias por acompañarnos los esperamos de vuelta por aquí el lunes aquí estaremos de nuevo un paso a paso a las 2 de la tarde repeticiones el fin de semana mil gracias a ustedes muchas gracias nos volvemos a ver chao chao natillita natillita se lleva la natillita ya mi la mi la mi ya el buñuelo ya el buñuelo pobre escale a la dama chao chao Gracias por ver el video.